Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías De nadie más Y aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja de un pecado Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerzas Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y aunque me estoy muriendo Que te amo con locura Y aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja de un pecado Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerzas Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta Las marrandas Las marrandas Las marrandas Las marrandas Las marrandas Las marrandas Gracias.